Buenas a todos chavales mi nombre es Ize y hoy estamos en una partida de Free Fire hoy chavales no les pude poner desde el principio porque estaba un poco ocupado y dije voy a empezar a grabar de ahorita llevamos 4 kills la verdad estamos jugando en clásico por así decirlo yo sé que no es lo que unos cuantos quisieran en verdad pero así estaría bien para seguirles hablando de mí y todo esto de la subida de subir vídeos la verdad me gusta subir un montón de vídeos chavales y en serio era mi compañero se lo están peloteando voy a ir a ayudarlo lo que pueda a ver y mientras va pasando eso a ver déjenle bajo a mi abanico porque se escucha muy fuerte a ver de dónde lo están peloteando yo voy a mover esto aquí a ver voy a intentar ayudarle no menos pues fracasé en eso de ayudarle a ver pues aquí andamos la verdad y me están rapiñando a ver desgraciado conmigo no a ver que chilanches hice vuelve a saltar compa no salto el desgraciado pero me echa uno aquí está lo voy a rematar porque quiero y puedo además uno tiene el francotirador del bueno y me está apuntando el desgraciado ahí está desgraciado maldito y pues nos vamos de aquí pero bueno la cosa es que quería grabarles ahorita en verdad hijo de tu profundísima a ver medio en la merajeta no es que yo quiera pero bueno medio donde más me duele a ver compro que quieres tú desgraciado a ver ahí no bajaron a mi compañero tengo que ir a ayudarlo ahí estamos voy a ir a ayudar lo más que pueda la verdad voy a ayudarte no hombre vato no donde estás hijo de puta no hijo de puta lo remato al desgraciado pero bueno no puedo hacer yo nada a ver tengo aquí mi hoguera mis compañeros están en cael demonio a ver donde me estás disparando crack pero bueno a ver intentaré matar a alguien con una escopeta aunque no quiera yo pero bueno voy a ir por ese loot quiera o no hay un francotirador muy pesado en realidad o creo que no la verdad no si me da la jeta o sea ya está muerto no pues no hay nada se lo llevo todo no me preocupa mi compañero está aquí exclusivamente nada más queda una escuadra relativamente y mi compañero está ahí parado yo creo que se le fue internet o algo así no sé la verdad ni quiero saber pero bueno llevamos 6 kills la verdad como les digo estamos en el clásico y nos va a costar un poquito porque hay a ver no tengo muchas balas en realidad mi amigo está aquí al costado pero bueno nada más quedamos se diría que 4 directamente quedamos 4 a ver pues tengo silenciador no me pueden detectar y además son esos dos nada más y pues no tengo mucha presa en realidad mira me está apuntando el dedo graseo a ver voy a dejar una marquita aquí no aquí no se va para allá pues la verdad no le doy mucho deben tener muchos botiquines la verdad porque no es raro que tengan así a montones mi compañero de seguro se le fue el internet o yo que sé la verdad pero no pienso quedarme aquí ahí perdonen es que tengo algo en la garganta que no sé que tengo no sé que comí en realidad miren otra de esta de aniversario a ver dónde te coloco aquí crack aquí perro una granadita no estaría mal una mira para pero bueno a ver los que quita ay 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 por lo que me faltaba o se acerca y lo reviento como dije lo reviento al desgraciado y mira ahí viene el otro ahí viene el otro yo pensé que éramos más todavía uy lascar, lascar, lascar me he dejado un montón de decir si a mi compañero se le fue en internet nada más quedamos nosotros a ver, pues sí ahorita mi compañero me está hablando bueno, es un sobrino mío un primo mío mejor dicho a ver, y los que están aquí a ver, este chaval ay, ay, ay a ver, no tienes tus barreras o algo ay, ay, ay no, 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 no aunque sea la verdad me estoy preocupando porque la verdad aunque sea clásico me espanto bueno, ahí está nada más quedamos este y yo a ver aquí si no la hago la verdad a ver aviento una granota ahora quien huye uy si compadre si si compi si mira pongo aquí mi hoguerita estoy tan feliz como un hábil hombre así que estoy un poco asustado la verdad de poder ganar esto a ver aviento y lo maté señores lo maté hasta se me buggeo la verdad desgraciado te maté al último y yo bailo para ti así un bravo un hola y mi baile favorito bueno chavales esta fue una partida muy rápida la verdad no sé por qué quise grabar ahorita apenas debí grabarla desde un montón de tiempo pero no pude apenas me iba acordando pero bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gusta dejar un montón de like y suscribirse y nos vemos en la próxima chao chao